En Campo Marte se llevó a cabo una recolección de productos por los afectados de los huracanes. Para Bicurjo Lim, nuestros alumnos de primaria y secundaria redactan cartas con un mensaje y un dibujo positivo para compartir con las personas enfermas. Para ayudar, no es necesario tener contacto físico. La actitud y una buena intención es suficiente. Una pequeña acción puede cambiar la perspectiva de uno. Con Cadena, varios de nuestros alumnos han apoyado a las comunidades más necesitadas de manera entregada y responsable. A través de diferentes misiones dentro de la República, en la entrega mano a mano, llegaron a los pueblos más olvidados, dejándoles la esperanza de un futuro mejor. En cada uno de los llamados, la comunidad escolar ha participado de manera incondicional. Las familias enviaron cuantiosas cantidades de productos. Solo el último acopio se juntaron dos toneladas. Estos jóvenes valoran la importancia de su misión, experiencia que dejará una huella inmemorable, que hará de ellos hombres y mujeres comprometidos con la sociedad. Ayuda y solidaridad con las niñas de la calle IAP y la casa hogar Las Mercedes. Este servicio apoya a muchas niñas a salir adelante en la vida y a superarse en todos los aspectos. Seiba es un servicio social que se hace en conjunto con el Colegio Vistahermosa, para reforzar nuestras relaciones intercomunitarias. En la Cruz Roja, los alumnos se encargan de contestar llamadas de emergencia y llevar formatos para el despacho de ambulancias. Make a Wish y Dar nos impulsan a otorgar a un niño con enfermedades en fases avanzadas un deseo y cumplir una experiencia inolvidable para él. En este servicio, nosotros los alumnos nos comprometemos a conseguir cursos para cumplir el sueño del niño. En el Eichel se realizan visitas de convivencia, actividades y compañía a los residentes de esa institución con la finalidad de alegrarles el día. Los Mishloach Manor se entregan a sobrevivientes del holocausto una vez al año. En Yemahair, la labor de nuestros alumnos es recolectar productos previamente designados con la finalidad de armar y entregar despensas a miembros de nuestra comunidad. Los jóvenes se presentan un domingo al mes y apoyan a este grupo de señoras que llevan a cabo esta mitzvá. En Impacto, visitamos hospitales para jugar con niños enfermos o convalescientes para que puedan pasar un buen rato. Cadima se distingue por trabajar en la línea de equiparación de oportunidades para personas de cualquier edad, con cualquier necesidad especial y o discapacidad. Y es la única institución de este tipo en toda América. Los servicios están clasificados de acuerdo a la edad y necesidades de cada uno de sus integrantes. Las actividades que desempeñan nuestros alumnos constan del apoyo de los talleres vespertinos de vida adulta. Esto consta en jóvenes y adultos con discapacidad y o necesidades especiales. Los chicos involucrados asisten un día de la semana de 5 a 7 pm dependiendo del taller que apoyen. La permanencia es de al menos 3 meses. Por otro lado, la Keila Shkenazi trabaja con algunos de nuestros chicos con el mismo objetivo. La única diferencia es que la Keila se responsabiliza por juntar los productos. Pink Life es una asociación que lucha contra el cáncer de mama. En el C-Mort pintamos el colegio de rosa. Nuestros alumnos representantes hacen una labor magnífica. Todas las ganancias han sido sumamente satisfactorias y mayores en comparación con las recaudadas en años anteriores. Y todo se dona al cáncer de mama. El Comité de Rampas se encarga de la recaudación de fondos a través de campañas de sensibilización, logística y difusión. Por iniciativa del Centro Médico Azafar Ofer y a través de la Embajada de Israel y la Secretaría de Salud, el hospital traerá médicos especialistas en operación de cataratas quienes llevarán a cabo 150 intervenciones en el estado de Oaxaca. Como parte de esta jornada, TAM regalará zapatos, pantuflas y calcetines nuevos para que los habitantes marginados de la sierra se vean también beneficiados. Nuestros alumnos ayudan en la limpieza y empaquetado de zapatos como apoyo a diferentes proyectos. Tatele es una marca que impulsa a las personas a crear y desarrollar una actitud responsable con la sociedad. Es decir, es una marca socialmente responsable, apoyando en la realización de proyectos que benefician a distintas causas. Cada escuela tiene una causa diferente. La venta de gorras es el principal ingreso y los fondos están destinados a diferentes objetivos, como son los comedores Huellitas, Casa Borlas Mercedes y apoyo a los sobrevivientes del holocausto. El C-Mort fue el colegio que más asignación de sueños ha tenido. El C-Mort fue el colegio que más asignación de sueños ha tenido. El C-Mort fue el colegio que más asignación de sueños ha tenido. El C-Mort fue el colegio que más asignación de sueños ha tenido. El C-Mort fue el colegio que más asignación de sueños ha tenido.